Bien, bien paralelos, alzo de cadera, puedes medir con dos pulos, una manita así, que tú estés cómoda, justo que caigas debajo de los besitos de tu cadera, rodillas semi flexionadas, si quieres las puedes desbloquear y desbloquear para sentir esa semi flexión. Muy bien, la pelvis neutra, ni retro ni culete fuera, una posición neutra como si tuvieras un péndulo que sale de aquí y va directamente hacia el suelo. Vamos a construir el eje del cuerpo, girando, todo el eje hacia arriba hasta la coronilla. Bien, estiramos el cuello, eso es, podemos empujar la cámara un poquito hacia atrás, como si no la nariz quise robar el esternón, nos colgamos ahora de la tercera para sacar las escápulas fuera del tronco, eso es, suerte de leer, cuerda, codársela de al lado, codársela de al lado, estiramos los brazos sin bloquear codos y somos un máscarón de prueba, nos vamos a poner el eje un poquito hacia adelante, estamos en Venus, palmas planas, deditos tirados al suelo, los pies empujan al suelo, coronilla empuja el techo, estiro todo el eje de mi cuerpo y empiezo, inspiro profundo y suelto, no suban los hombros, respira, inspiro y suelto, vacío total y cuando me vacío aboneo, abro costillas, expiro y suelto, uno, tres, cuatro, tira nariz hacia abajo, inspira para que no suban tus hombros, suelta, vacía por completo y cuando te vacío es aboneo, abra costillas, inspiro, y soltando, modifico manos, atenea, deditos a la altura de cuesta ciríaca, soltando ahí, inspiro, y suelto, vacío por completo, vacío total, coditos tiran hacia afuera, empuja la mesa imaginaria, atenea, abra costillas, inspiro, repetimos, y suelta, una mesa imaginaria, empujas hacia abajo, muy bien, aprieta el culete, inspira, y suelta, tira el eje de tu cuerpo hacia arriba, pies al suelo, cabeza al techo, estirándote todo el tiempo, haciendo talarnear. Inspira, mantén el marco del brazo, exhalando, sube las manos a la altura del pecho, cosa hacia afuera, inspira, y suelta, vacío total, estira el eje de tu cuerpo, estira el eje de tu cuerpo, abre costillas, repetimos, inspira, muy bien, si se suben tus hombros, bájalo, separa los de las orejas, coza hacia afuera, empújala para imaginaria, inspira, áncate de esos pies, suelta, vacío total, lleva la cordilla al techo, apnea, abre costillas, inspira, avanza los bracitos y los vamos a subir durante la apnea para no cargar mucho, respira, muy bien, inspira, y suelta, te vacías por completo, cuando te vacíes, apnea, abre costillas, sube brazos, inspira, empújala el techo de maquinaria, tiene todo el eje de tu cuerpo hacia arriba, suelta, vacío, una respiración más, reposo, inspira, y suelta, se cierra el cuello, mentón, tiene al pecho, vacío total, apnea, abre costillas, inspira, ahí donde está, vas a bajar redondito, apoya los músculos de las manos en los núcleos, junto encima de las rodillas, áncate bien con manos en las piernas, codos hacia afuera, escapones hacia afuera, baja los hombros, separa de orejas, sigue respirando, lleva el eje de tu cuerpo, bien inspirado del coxis a la colonia, mentón, tiene al pecho, inspira profundo, suelta, vacío total, apnea, de costillas, muy bien, empújala esa mano en las piernas, áncate bien, tira cosas de fuera, suelta, tira los hombros bien hacia abajo, cuáles de las orejas, inspira, suelta, vacío total, la olea de costillas cuando te vacíes. Muy bien, chicas, vamos con Laura, con la rodilla del suelo, la segunda rodillita, si quieres haces un puntito con la cochoneta, esto ya es opcional, construyes el eje de tu cuerpo desde las rodillas, creciendo, pies activos, debitos al suelo, te abones hacia arriba, creces, 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 coronilla el techo, estira tu cuello, te cuelgas de la percha, activa dorsales, codos hacia los lados, short se negra, estira los ratitos, trae el eje hacia adelante, tira un poquito más a los dorsales, eso es, manos como palas, hacia atrás, activando dorsales, el eje hacia adelante, activando glúteos y quiotibiales, inspira profundo, y suelta, tu anclaje está en los dorsales, ahora tirando manos hacia abajo, inspira, venga que tú puedes, y suelta, vacío total, estira tu cuello, agarra por pies, repitimos, sigue apretando los puestos, no te caigas, no te agarres de los hombros, agárrate de otros lados, suelta, tira las manos hacia el suelo, ántrate los dorsales, vamos, vamos, suelta, vacío total, vacío total, apnea de cositas. Muy bien, palitas, apretas ilíacas, repetimos los bracitos que hicimos antes en la tenea, muy bien, suelta, 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 inspira, empujada, mesa y maquinaria, codos hacia afuera, suelta, vacío total, agarra por pies, respira todo el eje de tu cuerpo, apnea, inspira, inspira, muy bien chicas, vamos que podemos, quedan solo dos postulitas aquí, suelta, vacío, 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 una más, inspira, y suelta, agarra por esos sobritos que no se suban, tirar el eje de tu cuerpo hacia arriba, el techo, ah, mira. Muy bien, manos, a la altura del techo, empujando la pared imaginaria, los codos siguen tirando hacia afuera, estás exhalando, muy bien, inspira, crece el eje de tu cuerpo, suelta, vacío total, como si empujaras una pared imaginaria, apnea, abre cositas. Una más arriba, aunque podemos, suelta, una más, empuja esa pared imaginaria para anclarte, suelta, vacío total, abre, abre cositas. Muy bien, chicas, bajamos un bracito para no cargar y nos subiremos más de la apnea, vamos que queda solo esta, inspira, y vacíate por completo, apnea, recortilla, subo brazos, mantelos ahí, baja los sombritos y se te han trepado las orejas, empuja el techo imaginario, apreta esos glúteos y que tibiales, suelta todo el aire, vacío total, apnea de cositas. Muy bien, mano, brazo paralelo, vamos a dorar al suelo, vamos a malla, yo modifico mi costura para vosotros seguir como estáis porque así se ve mejor el vídeo, son mis apaños de última hora, no pasa nada, aquí estamos, como si la coronilla quisiera tocar el suelo, pero no la detrás porque vas a empujar, eso es, muy bien, no le quito la rodilla de los codos, codos activos, hombros activos, empujando ese suelo, el mentón tiende al pecho e inspira profundo, pies activos, deditos apoyados, tornas arriba, suelta, tírate los pies, para asegurarte que tu cuello está relajado, suelta, vacío total, apnea, abro los pies. Inspira, suelta, inspira, venga, venga, que no se derrumben esos brazos, suelta, vacío total, vacío total, me abro las costillas, empujo los brazos, empujo los brazos, muy bien, cambiamos posición de maya, delito se toca, dígueces y pulgares, los brazos al cerebro del triángulo, con los codos hacia afuera, la frente entra dentro del triángulo, ahora empujas el suelo y separas la frente del suelo, y ahora tienes que hacer muchas fuerzas, rezo un ratito, que no se te colapsen, inspira, y sueltas, hombros bien sacerdos de orejas, una más, inspira, abre esas costillas, suelta, vacío total, aguanta esos brazos, saluda a las costillas, y la última, suelta, inspira, y suelta, vacío total, las costillas, donde tienes el codo, coloca la mano, donde tienes el otro codo, coloca la mano, maritas, hacia adentro, rota la mano, hacia adentro, codos hacia afuera, empuja bien hacia el suelo, separa, hombros de orejas, las escápulas fuera del cuerpo, los hombros están fuertes, y los codos están flexionados, no bloqueen los codos, el mentón, ciende al pecho, inspira, estamos en gaia, suelta, sigue con los músculos perpendiculares al suelo, insertivos, inspira, y suelta, que vacía por completo, empuja el suelo, sin bloquear codos, apnea las costillas, ultima en gaia, vamos que podemos, suelta, no dejes de mirar tus pies, para que tus cervicales estén colocadas, e inspira, es la ultima chica, suelta, vacío total, empuja ese suelo, apnea las costillas, ahí es donde estás, cruza las piernitas, para ir a espia, ahí, y nos vamos a anclar, esquiones en el suelo, es tu raíz, vas a tirar hacia el techo, vas a crecer, colocas el mentón teniendo hacia el pecho, para estirar cervicales, anclamos los bracitos, recuérdate, colgamos la percha, codos hacia afuera, y anclas bien los muslitos de las manos, en tus muslos, estás aquí, o aquí, donde tú quieras, puedes hacer espia, yo haré una de cada, para que tengáis las dos versiones, inspira, y suelta, manos activas, hombros activos, codos activos, inspira, sonriendo, se abre más las costillas, suelta, vacío total, apnea de costillas, inspira, queda poquito, suelta, suelta, inspira, y suelta, vacío total, apnea de costillas, muy bien, manos al centro, eso es, como si empujaras una pared, codos activos, inspira una más, y suelta, este vacío por completo, apnea de costillas, no suba los sombritos, recuerda, bájalos, anclate en tus borsales, inspira, apóyate bien en los borsales, ahí, suelta, vacío total, apnea de costillas, muy bien, y por último, vamos a subir los brazos en la apnea, pues, vamos aquí abajo ahora, inspira una más, y suelta, pies activos, vacío total, apnea de costillas, subo brazos, último arriba chicas, empuja el techo con ganas, suelta, inspira, y suelta, vacío total, apnea de costillas, muy bien, relaja pies, relaja brazos, redondito vas bajando, hasta quedar recostado en el suelo, para se remeter, muy bien, tú sigue ahí donde estás, vas a construir el mismo eje, y construiste ante con menos, pero lo vas a construir horizontal, tus pies están activos, peditos hacia arriba, muy bien, escápulas hacia afuera chicas, los codos hacia afuera, recuerda empujar a la de lado, muy bien, manos, la cuesta apoyar en el suelo, para tener esa propriocepción, luego vamos a hacer las tres posturas, detenida, inspira profundo, y suelta, mentón, recuerda que tiende al pecho, estirando tus cervicales, inspira, sigue ahí, que quiero comprobar que se vea bien, suelta muy bien, la acción total, apnea de costillas, y repetimos, inspira, puedes empujar levemente el suelo con las manos, baja tus hombros, inspira, está con las claritas en el suelo, apláctalas contra el suelo, suelta todo el aire, apnea de costillas, muy bien, manos a las crestas y líneas, solo nos quedan tres posiciones de brazos, y terminamos la serie, inspira, codos hacia afuera, hombros bajitos, escápulas colocadas, mentón colocado, suelta toda la neva, pierda la neva, apnea de costillas, inspira, suelta, repetimos, como si enfocas una mesa bajita, tira hacia abajo las manos, inspira, para que no se suban tus hombros a las orejas, suelta todo el aire, abastillo total, apnea de costillas, bien, inspira, sube las manos a la altura del techo, sujetando un techo bajito, recuerda estirar tu cuello, sigue, es soltándola ahí, inspira, suelta todo el aire, goza hacia afuera, empuja este techo imaginario, apnea, abro de costillas, inspira, eso, queda un poquito, suelta, empuja el techo bajito, que es tu anclaje, codos hacia afuera, también es tu anclaje, inspira, y suelta, abastillo total, escáptenla bien, planitas en el suelo, abnea de costillas, lleva los bracitos atrás, detrás de la cabeza, como si, perdona, yo me acomodo tú, tranquila, como si sujetaras atrás, una pared de una final, y la empujaras, alarga todo el eje de tu cuerpo, desde los pies a la cabeza, inspira, suelta todo el aire, vacío total, abro de costillas, apnea, último, inspira, suelta, disfruta el vacío, inspira, y suelta, te vacías por completo, y abre las costillas, como si fuera, que se acaba el mundo, venga, que es la última, la última, la última, relaja pie, relaja, abrazo, relaja todo, quédate zumbadita,